¿Cómo transferir dinero de PayPal a Mercado Pago? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Actualmente, PayPal y Mercado Pago no tienen una integración directa que permita transferir fondos entre ambas plataformas de manera oficial. Sin embargo, existen algunos métodos alternativos que podrías utilizar. Estos métodos son Usar una cuenta bancaria intermediaria Para esto, retira el dinero de PayPal a tu cuenta bancaria y después, una vez que los fondos estén en tu banco, depósitalos en tu cuenta de Mercado Pago mediante una transferencia bancaria. La segunda opción es utilizar plataformas de intercambio. Algunas plataformas de intercambio de dinero o criptomonedas permiten convertir saldo de PayPal en Mercado Pago. Asegúrate de usar sitios confiables y revisa las comisiones aplicables. También podrás usar una tarjeta PayPal. Si tienes la tarjeta de débito PayPal, puedes usarla para depositar fondos en tu cuenta de Mercado Pago mediante su opción de carga de dinero con tarjeta de débito. Y algunas recomendaciones es verificar las tarifas y el tiempo que puede tomar cada proceso. También usa siempre métodos seguros y evita plataformas no verificadas para proteger tus fondos. Por el momento, estas son las opciones disponibles para transferir fondos entre PayPal y Mercado Pago. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!